No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consiga que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esa es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber Donde ya tú, tal vez caminando la vida Vuelva a juntar No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consiga que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos Después ¡BRAVO! ¡BRAVO!